Ok, aquí estamos en otra transmisión, mega, mega, mega transmisión con el dios peluso de la mecánica Y seguimos aquí, hoy vamos a hablar sobre las fallas de la bomba del aceite De hecho ya le cambiamos la bomba al virul, estamos de regreso, pero la desarmé para ver que onda A mi me encanta saber de todo, de hecho número uno, es un motor caliente para mi gusto Bueno, si es un motor caliente para mi gusto, si es un motor caliente Y la primera falla que le encontré viene desde la tapa de punterías ¿Por qué viene desde la tapa de punterías? Porque hay una cubierta de plástico Chéquense, ya estoy bien rápido y desarmé, le quité la coladera Y si se dan cuenta, si hay basura, si había basura y todo, el flush si lo limpió Pero hay pedazos de plástico aquí, si se dan cuenta, ahí enfoco Hay pedazos, son de plástico y son de la tapa de hasta arriba Que se va desmoronando y se comienzan a atorar en la coladera Pero esa no es la principal falla de esta bomba La principal falla de esta bomba es que lleva este orrin Y como se calienta a horrores el motor y así trabaja El orrin ya no sella, se tosta Si se dan cuenta, está tostado el orrin, veanlo Ahí está, se rompió ¿Están de acuerdo que este orrin no sella? Estaba tostado, por lo consiguiente no hace su chamba de sellar aquí Y no, la bomba en sí, la bomba no está jalando el aceite bien Tiene una fuga ahí, pero van a decir ¿Cómo una fuga? Pues sí, jala aire en vez de jalar aceite Y no le ayuda, esa es la falla número uno de esta bomba Del orrin Oye, pero peluso, si nomás le cambio el orrin y ya queda Amigo, sale 600 pesos la bomba en marca Moreza Ya les dije dónde, busquen el video Número dos, revisé la bomba La desarmé Y me van a decir Oye, fallas técnicas, otra vez el peluso Espérenme tantito Ahí está Esta bomba trabaja por engran Y si se dan cuenta, por falta de lubricación Que yo digo que os falta por lubricación Y basura Está rayada la tapa Ya está rayada y por lo consiguiente Ya no está haciendo su función bien Si se dan cuenta, aquí lleva un engran Y así tipo licuadora de la dirección Así trabaja Y si se dan cuenta, hasta el engran está rayado Las paredes del engran están rayadas Por lo consiguiente, tiene pérdidas Aunque el engran ya no tiene juego Pero si se dan cuenta, todo está rayado Hasta este Por ese orrin que se quedó sin lubricación de repente También que le ayudó al orrin y varias cosas Y recuerden que ese motor genera carbonización Si le pones aceites, corrientes Y luego si traes un virus 1.8 Porque no existe Bueno, si puede existir el 2.0 turbo Pero en mi caso no Y si se dan cuenta Está totalmente rayado esto Esto ya tiene juego Ya tiene bastante juego La base está rayada Y por estas rayaduras Pierde presión la bomba Por lo consiguiente Ahí está la respuesta Cambien Cambien la bomba No les sale caro La mano de obra Les va a salir más caro Y les va a salir más caro La junta Pero a pagar una compostura De motor A que se quede sin aceite Es mejor Pero ya se dieron cuenta Que la principal falla Es el orrinque Por la temperatura Se hace piedra Y no hace su chamba Y ahí está la bomba Recuerden que esta bomba Para reconocerla Es del 2003 al 2005 Más o menos No, vámonos Desde el 2000 Porque yo recuerdo Ese modelo Lo trae el 2000 Lo trae el 2000 Que trae este engrane Eso se diferencia por esto Y cualquier duda Pues pregunten Ahí donde venden Las refacciones Por catálogo Que bomba traen Para que se las den bien Y esta bomba Es la más sencilla De los Virul Del Passat Del dieta De cambiarlo Pero ahí está la respuesta ¿Por qué se echa a perder Mi bomba? Porque se queda sin lubricación Por el orrinque Más la basura Que se le llega a meter El plástico O que O que Bueno Si el plástico Que raya Tapa Y hace su relajo Pero Esta bomba Se va al kilo Se va a vender Como aluminio y fierro Se va al kilo Porque ya nos sirve 600 pesos La bomba A la una 600 A las dos Y aparte El cuate Este El Patricio Ya se lo demostré Que su cárter Estaba resoldado Y soldado Y pues toda la escoria Toda la basura Que tenía Se dan cuenta La coladera Está golpeado De tanto Madrazo Que le dieron Al cárter Y de hecho Cuando vimos El cárter Ya tenía Como unas 8 soldadas Pero bueno Esto fue una Transmisión Del canal Del Peluso Andando Lo dejamos Adiós 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 Adiós